Y todo comenzó un día, un día, en 2018, que me regalaron este álbum. Como pueden ver, está como en el motorio. Y bueno, pues, no lo completé porque era mi primer álbum y tenía ocho años. Y yo no sabía mucho, ¿verdad? Casi mucho, no sabía tanto de esto. Y vean cómo los pegaba, los pegaba mal, ¿verdad? Algunos. Y lo que sí logré completar son esos estadios. Algunos sí los completé, por ejemplo, Rusia sí lo completé. Y ya en adelante, Arabia Saudita, me faltaron un montón. Egipto también. Portugal, eso sí, logré conseguir a Cristiano y a Messi. Y básicamente eso, ¿verdad? Y esto es Costa Rica, que también lo logré completar y otros países. Pero Costa Rica, como yo vivo en Costa Rica, entonces nos encargamos de completarlo. Este es el de Rusia. Luego, mi tío, que es un coleccionista, que sí es un verdadero coleccionista. Él, este, tiene desde, desde Francia 98, creo, hasta reciente, Qatar, 2022. Los tiene todos, todos, todos completos. Y entonces, él, él, este, él tenía dos de estos llenos, entonces me regaló uno. Y entonces, está completo, ¿verdad? Obviamente. Uy, aquí pueden ver. Pero, ahora sí les voy a mostrar aquí. Que sí está, acá hay unas costales. Eso sí, se zafó. Los estadios, ¿verdad? En Brasil, todo, todo está completo, completo, completo. Voy a mostrarles, aunque sea ahí un poco. México, Camerún, y bueno, de todos. En realidad, sí, todos están completos, prácticamente. Y, este, acá, quiero buscar a Costa Rica, que ya no encontré, para que vean aquí, que si lo tengo completo. O sea, el, el álbum está lleno, lleno, sí, completo, está completo. Y entonces, ya ahí me empezó a gustar, como este tema de los álbumes. Y, luego, compramos este, el de la euro. Pero, ya como en el último día, literalmente, el último día de que salió, ya el último día, que ya lo iban a quitar del mercado. Y, como pueden ver, por eso, obviamente, no tengo ninguna postal. Ni un solo, ni nada, que vamos. De ahí. Por, por esa misma razón. Pero, no tenemos ninguna postal. Lo que sí me gustó, es tener el álbum que, de ahí, es como un recuerdo. La euro. 2020, ¿verdad? Y, entonces, ya, vino al mundial, Qatar 2022. Y, ya, me emocioné. Compré este, de pasta dura. Y, pues, pueden ver. Acá, sí, ya pueden ver que tengo esto lleno. Me tocó, de la leyenda no las pegué, pero me tocaron estos. Dos Memo Choa y esta de Messi. Y, los estadios. La bola, ¿verdad? El albilán. La selección de Qatar. Y, todos estos. O sea, ahí voy, más o menos, como enseñando, ¿verdad? Holanda. Uy, espérame, que se me cayó aquí. Estos postales de aquí. Espera, ¿qué? Y, la otra. ¿Qué se me hizo? Ah, está ahí. Ok. Entonces, Se me cayeron. Pero, este. Vamos a seguir viendo el álbum, ¿verdad? Y, entonces, El argentino. Campeón del mundo. Aquí está Messi. Otra vez se cayeron. Pero, bueno. Ya, el desbrazo. Y, tenemos ahí a Lewandowski. Aquí a Francia. Todo está completo. Y, aquí está en Costa Rica. Y, vamos a ver, aquí. La 67 es Portugal. Y, la última postal que pegué fue a Cristiana. Cristiana Ronaldo. Aquí está. Y, me recuerdo que la compré postal suelta. Y, entonces, costó un montón. Pero, bueno. Valió la pena. Completar este álbum fue demasiado chido. Y, entonces, ya. Ya, cuando ya completé este álbum, me encantó. O sea, ya, ya me encantó a, 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 a los álbumes. Ya, ya prácticamente colecciono todos los de Panini. Voy a empezar. Y, todos los de los mundiales van a ver que, que los voy a tener y completos. Desde el 2014, el de Rusia sí no lo completé. Pero, el 2014, 2022, 2026 y todos los demás sí. Y, el de hoy que compramos hoy, Amazing Spider-Man, que es el 60 aniversario. Que, ya pueden ver ahí el short que me salió la 1 en el primer sobre. Y, aquí tenemos la cajita con la carta, la C, yo no sé qué. Y, en, hace 34. Y, las demás postales. Y, si quieren, eh, mañana, el, si el short llega a 20 likes, me compro el álbum de Costa Rica. Porque, Panini hizo un álbum para Costa Rica, de parques nacionales. Sí, eso. Y, eh, el álbila, pequeña, la Díaz. Y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse en el like. Y, gracias por ver si te quedas aquí. Chao.